Bueno, yo soy de Ecuador, de la costa de Ecuador, soy originario, sin embargo desarrollo mi trabajo en la sierra, en Tulcán, que estaba casi a 3.000 metros de altura. El viaje fue un poco largo, ya que de Tulcán a Quito son 5 horas de viaje en automóvil, de ahí el avión se demoró 10 horas hasta Quito, Madrid, un poco pesado, primera vez que viajaba acá a Europa, y un viaje tan largo. Y el viaje de Madrid-Vigo, que fue un poco más suave, pero ya venía un poco cansado con las horas acumuladas. Bueno, yo desarrollo mi trabajo en la provincia del Carchi, en Ecuador, en la ciudad de Tulcán, que es la capital, se encuentra a 2.980 metros sobre el nivel del mar. Es una experiencia, ya que yo soy originario de la costa, y totalmente varía mucho lo que es la cultura, las costumbres, y claro también el efecto de la altura sobre los pacientes. Digamos, la cultura costeña es más extrovertida, se comunica muchísimo más, alza la voz, se comunica con las manos, a diferencia de la sierra, que son un poco más calmados, tranquilos, ordenados, organizados, y sí fue un choque en relación a la comunicación inicialmente, porque yo venía de mi tierra y venía con esa exaltación. En cambio, acá tenía que modular la voz y las palabras, hacerla un poco más para la región. El proyecto UCI lo conocí a través del internet. Nosotros, yo empecé en la terapia intensiva de Tulcán en el 2013, tuvimos una experiencia inicial con tropiezos, donde vimos que algo nos faltaba, que nos faltaba la sensibilidad con el paciente, con la familia, con el personal. Entonces dijimos, en el 2015, en enero de 2015, y dijimos, no, pues tenemos que mejorar la situación y busquemos, informémonos cómo lo está haciendo el resto del mundo para nosotros hacerla de la misma manera. Buscando en las redes, buscando en el internet, apareció el proyecto UCI, me empapé un poco de lo que estaba escrito en el blog, y enseguida me puse en contacto con Gabriel Heras. Gabriel creo que está comunicado a las 24.7 porque la respuesta fue inmediata, y me dijo que, por supuesto, que si lo podíamos llevar a Ecuador sería fabuloso. Y fue así, presentamos el segundo congreso del paciente crítico de nosotros, de Tulcán, y lo pudimos llevar a cabo en el mes de septiembre del 2016, donde tuvimos la presencia de Mamén Segovia y de José Carlos Higueño, quien fue que nos dieron más luces y nos enseñaron el camino por donde ellos ya habían recorrido y por donde debíamos pasar. Mucha experiencia, increíble ver, primero, la organización, que es muy buena, el compañerismo entre todas las personas que hacen el proyecto UCI, segundo, la cantidad de personas que estamos involucrados en este cambio. Hemos venido algunos de Latinoamérica, pero de acá, de España, hay muchas de diferentes regiones que hemos podido conversar y conocer, y que todos han hecho su cambio hacia la humanización, y que esperan más, esperan más del proyecto, esperan más de los que estamos haciendo afuera, y de ellos mismos implementar. Bueno, agradecerle a todo el proyecto UCI y a Gaby por su bendita locura, de que nos ha llevado a crecer, no solo técnicamente, sino humanamente. Para mí, la humanización es devolver al personal sanitario esa pasión por la que eligió ser personal sanitario, de ayudar al prójimo. Gracias. Gracias.